de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de tres años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él quince días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir y glorificaban a Dios por mi causa. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me ha formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta. Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará.